¿Qué tal? Todo lo que ha pasado los últimos días desde el último programa de la semana pasada ha sido y sigue siendo muy preocupante para el estado del bienestar de un país como el nuestro. Todo lo que ha pasado pasa por Barcelona, unas imágenes, un estado que para nada queríamos tener usted y yo en nuestro barrio, en nuestra ciudad o en nuestro pueblo. Y todo lo que ha pasado no le está saliendo gratis a la ciudad ni tampoco les va a salir a los que lo han provocado y a los políticos que lo han alentado. Los disturbios, la quema de todo lo que pillaban, los destrozos provocados y lo más importante, el daño a los heridos, a la policía, no les va a salir bien a los que desde hace mucho tiempo han sembrado una especie de odio contra todo lo que huela a pertenecer a un país llamado España. Por ejemplo, las ventas en bares y en comercios del centro de Barcelona se han desplomado, han caído totalmente, se han destrozado, recuerden, las terrazas, las sombrillas y nadie se va a ir a tomar una caña, un café a una terraza de Barcelona. El turismo que tiene la capital de Cataluña ha huido. Algunos barcos, algunos cruceros fueron desviados la pasada semana a Valencia y cada vez a la gente de fuera de esa región le apetece menos o nada escoger las playas, por ejemplo, de la Costa Brava como destino vacacional. ¿Y qué les voy a decir de mirar las etiquetas de los productos para saber de dónde provienen? Por eso no les está saliendo gratis ni a los dos millones de separatistas ni a los catalanes que se sienten españoles y que no quieren nada de esto. Es más, está también el rechazo moral por parte de los que no son catalanes o no comparten la independencia. ¿Qué ven? Pues cómo se queman banderas de España, se insulta, se queman fotos del rey y que encima echan la culpa de todo lo que ahí pasa a las fuerzas de seguridad que van a proteger al otro 50 o 60% de catalanes nobles que se sienten españoles y que no quieren separarse. Pues todo eso está dibujando a los violentos radicales independentistas como unos locos activistas peligrosos. Y la gente cuando ve el peligro, pues huye. Y claro, ahora muchos comerciantes, hoteleros, empresarios, hosteleros se lamentan y están estallando contra las protestas y el descenso espectacular de sus ventas. Y es lo que hay. Cuando un gran número de catalanes han puesto en las instituciones con su voto a personajes de dudosa decencia como el señor Torra, cuando han votado a partidos que se dicen republicanos, cuando han puesto en el gobierno catalán a gente fugada como Puigdemont, cuando una gran mayoría vota a unos políticos que alientan, incitan y estimulan y han sembrado también la mala leche contra los de fuera de... por eso, para odiarles, pues salen cientos de jóvenes a sembrar el caos en Barcelona. Y en esta orilla, partidos de la oposición pidiendo que se aplique la ley que defienda la Constitución en Cataluña. Un presidente que al estar en funciones no echa el pie para adelante. Y las críticas al ministro del Interior la semana pasada, no lo olvidemos, por irse a cenar a un restaurante cuando a su policía le asediaban, les arrojaban ácido, bolas de acero, piedras, cohetes y cócteles Molotov en una guerra urbana muy grave. Por eso, se le ha criticado con dureza hasta pedir su dimisión, que recuerda que desde muchos sectores políticos y periodísticos criticaban a Rajoy por irse de cena y de copas en su moción de censura, o a la señora Ana Botella por irse de España cuando era alcaldesa de Madrid en la catástrofe de Madrid Arena. Lo de Rajoy y lo de Ana Botella fue patético. Lo de los concejales de Murcia de fiesta en plena arriada, igual. Y lo del ministro Marlaska, permítanme, igual de mal. Pongamos la vara de medir para todos y por igual. Buenas noches, bienvenidos. Una semana más encendemos el braserillo. Les presento ya a los invitados que van a compartir este tiempo de opinión, de debate, de televisión. Cinco de ellos hoy representan a cinco formaciones políticas, las más destacadas del panorama político español, y uno de ellos es debutante. Otro más de la lista de tertulianos y opinadores que estamos añadiendo esta temporada al braserillo. Pero, como es la única dama de nuevo en el programa, tengo que empezar con toda la educación por ella. Carmen Relovo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, don Jesús. Es un placer estar aquí en Teletredo con todos ustedes. Muy de amarillo. Sí, porque yo me niego a que determinados personajes independentistas quieran asumir la propiedad de un color tan maravilloso que es la mitad del color de la bandera española. Pues ya está, dicho. Con las grafas rojas. Así queda. Bueno, tengo el gusto, como decía, de presentarles a un nuevo tertuliano. Es abogado toledano, Florentino Delgado. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Evidentemente me estreno, no sé qué tal si me dará. Pues bien, seguro que bien. Así que lo primero que voy a decir va a ser pedir disculpas si no llego o me paso. Si no llega o te pasa. Seguro que no. Que procuraré, quedaré en medio. Opinión en libertad. Es la que aquí necesitamos todas las noches en este programa. Además, creo que Florentino conoce muy bien la administración porque has dedicado gran parte de tu vida profesional al sector público. Ahora estás en la presa privada. Seguro que nos vas a aportar también alguna opinión experta en muchos casos. Bienvenido a tu casa. Y presento por aquí, por mi izquierda ahora, a Mario García. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Por mi izquierda, efectivamente. Bueno, creo que por mi izquierda, efectivamente. Y creo que además es bastante ajetreado como todos los que estáis aquí. Sí, las fechas es lo que impone. Estamos a cuatro días, por decirlo de alguna manera, de las elecciones generales. Y, evidentemente, los partidos estamos trabajando para ello. Pues a tu izquierda también está Rodrigo Muñoz, que es uno de los habituales tertulianos de nuestro programa. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí. Creo que te he cambiado el apellido. Sí, lo has compartido con David. Muñoz, Moreno. Moreno, Moreno. Moreno, Moreno, Muñoz. Rodrigo, hacía tiempo que no te teníamos por aquí y también supongo que en plena... Sí, estamos ya... ...efervescencia. Precampaña. Precampaña. Precampaña, visitando numerosos municipios de la provincia. Y intentando movilizar al electorado. Pues, Mario, por Izquierda Unida, por el Partido Socialista Rodrigo Moreno, David Muñoz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Diputado en Cortes, que además has tenido... Vamos a tratar, vamos a tratar un tema interesante. Luego, los presupuestos de Castilla-La Mancha, con los que ni PP ni Ciudadanos estáis de acuerdo. Estamos de acuerdo en que estos presupuestos se tienen que volver al Consejo de Gobierno, por razones distintas y yo creo que con estudios distintos. Lo podemos sacar hoy en la mesa y lo debatimos. Bueno, pues lo vamos a asomar de una manera regional, porque también nos ven en otras televisiones de la región, por supuesto. Ese compromiso y este ADN del Braselillo sigue siendo de Castilla-La Mancha, porque estamos en la capital de Castilla-La Mancha, pero hay que adentrarse también en temas de ámbito nacional. Y otro debutante, Gerardo Ortega, es el vicepresidente de Vox en la provincia de Toledo. Buenas tardes. Gerardo, buenas noches. Muy agradecidos por vuestra invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. También en plena campaña, porque bueno, vamos a hablar de ello ahora mismo. Estamos a tope ahora mismo, pero muy a tope. Bueno, de hecho, mañana nuestro presidente nacional, Santiago Bascal, va a visitar Illescas. Bueno, pues nos viene al pelo todos los invitados que tenemos aquí. Me gustaría un análisis de cada uno sobre lo que he comentado al comienzo, en esa intro, en ese prólogo, en ese monólogo, lo que comentaba al inicio, la situación política de seguridad ciudadana, de caos que vive la región de Cataluña, lo titulaba un periódico hoy. De esta manera, una parte de Cataluña se ha alzado contra el Estado, de acuerdo con sus políticos. Para mí, personalmente, no miente este titular, ni tergiversa ese titular para nada. Es lo que toda España estamos viendo por televisión, una situación de protestas y levantamiento, y de la que empiezo por ti, Gerardo, representante de Vox. Te pido una reflexión, como a todos. Hombre, pues realmente apenados por ver que los sucesos tan graves que en lo que han derivado, esta deriva secesionista, y bueno, es un golpe de Estado permanente, realmente desde el ya juzgado, pues esto ha llevado a una situación en Cataluña que españoles, porque los catalanes para nosotros, lógicamente, son españoles, están viviendo una situación absolutamente que se puede comparar con cualquier país en preguerra. Yo he dicho antes que, Mario García, por escuchar otra opinión diferente, creo, a Tisbo, hay un tanto por ciento muy elevado, un 50% de la población, un 60% de la población catalana que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, que no es el camino la violencia, pero, curiosamente, hoy, entre ayer y hoy, empiezan hoteleros, hosteleros, empresarios, gente que dice que no hacemos caja, que aquí no viene nadie, que se va al turismo, que huye. Claro, esto no está saliendo gratis. Efectivamente, porque son gente que tiene toda la razón, entre otras cosas, porque saben cuál es el camino a seguir para solucionar, que es el diálogo y hablar de esta cuestión. Ojo, y manifestarse. Sí, sí, pero manifestarse es un derecho. Pacíficamente. Exactamente, manifestarse es un derecho que tenemos todos los españoles, entre ellos los españoles catalanes, y tienen que ejercer ese derecho. Lo que pasa es que aquí lo que hace falta es diálogo y conversación, no soluciones judiciales ni policiales, porque lo único que es hacer eso es echar más gasolina al conflicto y no es ni más ni menos que una muestra de responsabilidad tanto de los gobernantes de Cataluña como los del Estado español. No policiales, has dicho, no medidas policiales, es decir, que no se hubiera mandado allá la policía, que no salgan a la calle después de lo que... No deberíamos de haber llegado a la situación de tener que mandar a la policía. ¿Por qué? Porque antes tendría que haber habido un diálogo, un consenso, un diálogo entre todos los políticos, tanto de Cataluña como de España, para que no hubiéramos llegado a esto. Evidentemente, llegado la situación de que las personas agresivas y violentas salen a las calles, evidentemente hay que dar una respuesta. Pero es que no deberíamos de haber llegado a esta situación, y eso es culpa de la irresponsabilidad tanto de los gobernantes de Cataluña, con el señor Torra a la cabeza y demás, como de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy cuando en su momento estuvieron gobernando. Carmen Riólogos, Pepe. La situación es insostenible. Desde el Partido Popular, mi presidente Pablo Casado viene reclamando la aplicación de la ley de seguridad, la ley de seguridad, y la ley de seguridad nacional. Porque, desde luego, los hechos que vivimos el viernes por la noche. ¿Y el jueves? Bueno, todos los días, pero lo del viernes fue espectacularmente grave. Siete horas determinados energúmenos acosando a la policía, tirándole todo tipo de instrumentos, vamos, los instrumentos eran piedras, que eran auténticos proyectiles, no sé de qué manera los tiraban para llegar a romper el casco de un policía y tal. Fue una noche terrorífica para los ciudadanos, perdón, terrorífica para los ciudadanos y terrorífica también para los policías, para la fuerza y cuerpo de la policía del Estado. Hoy, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, todos los partidos políticos mayoritarios, y cuando digo mayoritarios, digo Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, hemos, y Coalición Canaria, creo, hemos hecho una resolución aprobada por todos estos partidos políticos, que es la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, apoyando nuestros esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, porque lo que ha estado ocurriendo en Barcelona es absolutamente inaceptable, no se puede permitir lo que ha ocurrido, y curiosamente, ni Compromís, ni Podemos, ni el PDK, ni Esquerra Republicana de Cataluña, ni el PNV, han querido apoyar esta, ya sabemos dónde está cada uno, pero quería terminar una cosa, lo que es inaceptable, esto es un desastre, pero lo que es inaceptable es la parálisis total del presidente del gobierno, que fue ayer por primera vez cuando fue a Cataluña, cuando se enteró, cuando le abuchearon en el hospital, cuando vio cómo le acosaban, cuando vio realmente la insurrección que hay en este momento en la calle y lo grave de todo lo que ha estado ocurriendo, la incompetencia manifiesta que todos los sindicatos policiales están pidiendo la dimisión de Marlaska por lo mal que lo ha hecho, y desde luego, creemos que el gobierno tiene que tomar cartas el asunto y no estar lavándose las manos por razones puramente electoralistas. Rodrigo Moreno, ahí tenemos imágenes, fíjate, ayer mismo, ahí estaba Pedro Sánchez, presidente de Funciones, saludando a la policía, sí que es verdad que tuvo un recibo agucheo por parte de miembros de la sanidad catalana. Rodrigo. Sí, bueno, en primer lugar, sumarnos al apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los muesos de escuadra que han tenido una actuación bastante buena en una situación que ha sido muy grave y no se puede enmascarar. Es verdad que han sido unos hechos muy graves, yo no los había visto en mi vida y seguramente muchos de vosotros y vosotras tampoco. Ni los mismos policías tampoco. Y yo creo que se puede decir que se ha actuado en Cataluña con proporcionalidad y con una contundencia que ha ido a más a medida que los hechos aumentaban en violencia. ¿El presidente desapareció en combate? ¿Ha aparecido al tercer o cuarto día después de una situación insostenible? en Cataluña, por ejemplo, el 1 de octubre tanto el presidente del gobierno como el ministro del interior han estado dando la cara, dando rueda de prensa, teniendo los medios de comunicación, cosa que no se hizo cuando gobernaba el Partido Popular, que no es cierto, que practicó la técnica de la destrucción y se escondió. En este caso se ha dado información sobre todo lo que se hacía y se ha actuado con proporcionalidad. Yo creo que cuando el PP habla de aplicar la ley de seguridad nacional, pues yo creo que no cabe. ¿Por qué? Porque en este caso tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Nacional y la Guardia Civil están cooperando, están trabajando conjuntamente, que es algo que por desgracia... Que el bombero tiene que ser el pirómano, que es el presidente. El bombero tiene que ser el pirómano. Que es algo que por desgracia no sucedió cuando gobernaba el Partido Popular. Que Torra apague el fuego. El Partido Popular pide ahora la ley de seguridad nacional, pero cuando gobernaban ellos veíamos como los Mossos colaboraban y escondían las urnas para el referéndum ilegal. Entonces, el Partido Popular yo creo que se tendría que corresponsabilizar porque al final esta sentencia que se ha producido es por unos hechos que tuvieron lugar cuando gobernaba el Partido Popular. Por tanto, yo les pediría a los representantes del Partido Popular David Muñoz, tu reflexión a todo lo que está ocurriendo. Puedo hablar con conocimiento de causa porque este fin de semana estuve en Barcelona. Sí, hubo un miembro de... Estuvimos en la plaza de San Jaume, estuve en Picasso, estuve Alejandro Ruiz, estuve Julio Comendador, estuve Esteban Paños, estuve yo en la plaza de San Jaume al fin de semana viendo lo que había. Por lo tanto, yo puedo hablar de lo que he visto y no de lo que me han visto o me han contado. La situación allí y eso que ya estábamos cuando la tensión estaba bajando el fin de semana por la labor de la fuerza a su cuerpo de seguridad del Estado, estaba bajando en una tensión alta. Hemos visto asfalto levantado o quienes levantado no es que me lo hayan visto en fotos, es que yo lo he visto y he pisado esas calles. Compañeros que van por la autovía P7 tardaron casi tres horas más en llegar a Barcelona porque había cortes en la P7, había cortes en carreteras comarcales donde les derivaba la Guardia Civil y les costó mucho llegar. Esto no puede suceder. Torra se tiene que ir. Torra se tiene que ir. No puede ser que tengamos a pirómanos apagando fuego, no puede ser que haya gente que por el día sea policía y por la tarde atraque bancos. Como eso no es así, no puede ser que Torra sea representante del Estado. Torra no puede seguir siendo representante del Estado. El problema está que con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional Torra sigue siendo presidente de la Generalitat. Lo que hay que hacer es aplicar el 155 ya porque así podemos quitar a Torra que es el peligro del mando de los Mossos de Escuadra, del mando de Tuve 3 y de seguir manejando dinero que es de todos. Y voy a darlo también con esa perspectiva regional que tú decías, Jesús, a mí me cabrea de toda la sentencia que ha habido de los delitos por los cuales se ha penado a estas personas. Hay uno del que se habla poco que es el de malversación de caudales públicos. Es que es dinero que tiene que ser de todos, que tiene que ir a la educación, que tiene que ir a carreteras y que se ha estado derivando a asociaciones, a redes clientelares, a diplomacia en el exterior para poner verdad a España. Eso es lo que no puede ser. A mí me cabrea que aquí en Cazamantra tengamos estos problemas de financiación y si no en Cataluña se lo gasten en embajadas en el extranjero para poner verdad a España. Florentino Delgado, tu opinión. Cataluña en el horizonte. Y en el presente. El horizonte, según he oído algunas declaraciones de algunos políticos, iba a ser muy bueno y iba a estar mejor que ahora y que hace quizás 10 años. Bien, yo lo que veo como ciudadano de a pie es una falta de un principio que es el principio de autoridad. Veo también una cuestión que es la falta de orden y veo que eso es una cuestión que obedece o que es fruto o consecuencia de algo que se ha venido germinando durante muchos años. Como observador directo de algunas situaciones ya lejanas en el tiempo podría contar incluso anécdotas del extranjero y me estoy remitiendo ni más ni menos que por ejemplo que a Nueva York donde ya en los años 80 conocía algún catalán joven que estaba en la universidad y ya decía y propugnaba que él con su familia y con sus amigos y con sus hijos solo se desenvolvería en un ámbito muy propio muy exclusivo muy excluyente que el idioma en el que se iba a expresar siempre era el catalán etc. O sea lo que quiero decir es que desde los años 70 ya quizás desde los años 80 mejor el problema que se ha venido manifestando como crucial es la educación. La educación el Estado ha dejado en manos de las autonomías y particularmente en algunas de ellas como es el caso de Cataluña que sean ellos los que desde el principio al final establezcan los cánones de comportamiento de educación etc. O sea que los dos mil chavales que estaban en la calle son un fruto y un reflejo y un reflejo de eso pero voy a decir simplemente un punto no me quiero extender yo sin prejuicio de que luego hablemos más de ello hablo de educación y el camino la ley la ley es la expresión máxima de la democracia Vale Gerardo tu líder Santiago Bascal dice estado de excepción que se aplique el estado de excepción sí el 116 y crees que esa es la fórmula para apaciguar para pacificar para normalizar una región como está lo primero que hay que hacer es restablecer el orden restablecer el orden para eso habría que aplicar el 116 y a continuación suspender la autonomía el 155 porque el problema estoy muy de acuerdo con Florentino estamos muy de acuerdo con Florentino que el problema no es estos sucesos que son gravísimos esto es la vuelta acá con el mal vaso de 30 o 40 años de abandono de un territorio español en la educación entonces esto es fruto de esa generación que ya no se puede cambiar o que no va a cambiar bueno porque la historia demuestra todo lo contrario la historia dinámica nos costará a lo mejor 20 años volver a cambiar pero tendremos que recuperar o sea tenemos que recuperar sobre todo el tema de la educación hay que suspender la autonomía de verdad 155 y hay que restablecer a esa tierra donde recordemos que más del 50% no quieren no son separatistas o sea catalanes sí, sí termina, termina termina termina, termina concluye no tenemos tenemos que recordar que Cataluña es España claro y que se han manifestado en las urnas el 50% son españoles y no podemos abandonar a ningún español en Cataluña de la forma que están abandonados a ver Mario educación fíjate lo que te apunta la educación estado de excepción la ley que tiene que que no sé no quiero decir más dura pero sobre todo que la ley prevalezca insisto que no hay que echar más gasolina al fuego y también insisto que de aquellos polvos estos lodos y aquellos polvos son la inactividad que han tenido los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez para buscar el diálogo el consenso y los acuerdos y de esa falta de diálogo de consenso y de negociación con el pueblo catalán vienen estos resultados violentos que a nadie nos gusta y entre ellos nosotros por supuesto aplicar el artículo 155 no va a solucionar el problema porque objetivamente ya se ha aplicado el 155 y mirar lo que ha pasado aplicar todo ese tipo aplicar el 155 es volver a echar más gasolina y luego la utilización política y una ronda rápida a todos ese acuerdo esa resolución de la diputación permanente del Congreso me parece que es una utilización política y partidista de los partidos que lo han aprobado porque para reconocer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no hace falta que pase esta situación los cuerpos tanto la Guardia Civil como la policía como bomberos se les puede reconocer su trabajo diariamente porque todos los días lo hacen magníficamente bien sin necesitar aprovechar esta ocasión que lo único que hacen es un interés partidista me quedo con la palabra diálogo pero Mario habla de diálogo que parece que es imposible el que Podemos esté alineado en este momento con los partidos es Izquierda Unida pero me da lo mismo que esté alineado con los partidos independentistas y estoy intentando justificar como intentaba justificar ayer Iglesias a lo que estaba ocurriendo en Barcelona porque no tienen los culpables o los demás es inaceptable pero a mí lo que me preocupa y vuelvo a insistir es la inacción total del presidente del gobierno que parece que está atado de pie y mano y por qué razón pues porque tiene un pacto con 40 ayuntamientos con Esquerra Republicana y con el PDK en 40 ayuntamientos más la diputación de Barcelona pero si la diputación de Barcelona ha hecho un acuerdo apoyando a los que están en este momento en las calles haciendo las abrajadas que están haciendo de la ley de seguridad nacional porque porque la ley de seguridad nacional te permite perdón coordinar perfectamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado todas los mosos de escuadra la guardia civil la policía todo el mundo y tener en este momento los recursos humanos y materiales que está pidiendo la propia policía para poder hacer bien su trabajo porque han sido y te contesto han sido precisamente los sindicatos policiales los que han pedido más recursos y los que han pedido que se les apoye ayer lunes 21 delante de todas las comisarías de España y ya solo termino una cosa lo que tiene que hacer en este momento el señor Sánchez es hacer lo que tiene que hacer un presidente de gobierno y su ministro igual en lugar de estar contemporizando porque claro si soy un poquito duro a lo mejor los 20 diputados que tengo ya no me salen al partido estadista de Cataluña en las próximas elecciones yo no lo he visto dicen que Torra llamó dos o tres veces al presidente al líder de tu partido el partido estadista a Pedro Sánchez y que no le cogió el teléfono bueno hay una parte evidentemente de la opinión pública que está diciendo que con este señor no se puede dialogar también te lo comento a ti Mario porque al final solo se puede dialogar de una manera con él que le den la independencia es lo único que pide solo que le den la independencia que le coja el teléfono para romper el pacto en 40 ayuntamientos que tiene con él la llamada telefónica por supuesto siempre pero lo primero dentro de la ley y lo segundo cuando se condenen los hechos violentos porque además es que yo creo que los constitucionalistas deberíamos aprovechar los constitucionalistas tuviéramos unidad en este tema y aprovecháramos la fractura que se está produciendo en el independentismo en el que los propios miembros del gobierno de Cataluña quieren cortarle la cabeza a Torra ya quieren quitarle de presidente la Generalitat y sin embargo nosotros no sabemos aprovechar esta oportunidad que se está abriendo porque sí habrá que tener diálogo pero yo no sé si Torra es la persona indicada para poderlo hacer porque no tiene legitimidad por parte de la ciudadanía de Cataluña no tiene legitimidad ni dentro de sus propios compañeros por tanto concluye decía yo creo que la cantinela de culpar al Partido Socialista de acuerdo con independentistas cuando hemos ido cuando hemos ido en un primer lugar a elecciones porque el Partido Popular Ciudadanos y los independentistas tumbaron los presupuestos y en una segunda ocasión vamos a elecciones porque los independentistas y las derechas junto con Podemos han bloqueado la formación de gobierno por tanto acuerdo con independentistas yo creo que esa cantinela está bien por tanto yo lo que le pediría al Partido Popular en este caso es que fuera leal no ya con el gobierno sino con el Estado como lo fue el Partido Socialista cuando Rajoy gobernaba un poco más leal voy a decir lo que está diciendo Caray pero yo no en el uso de mi turno de palabra pero Sánchez estamos aquí y Sánchez está en la moncula porque fue apoyada por los independentistas entonces ahora no vale decir y blanquearle diciendo que es que es que claro estamos en elecciones porque los independentistas no, no estamos en elecciones porque Pedro Sánchez presenta el gobierno gracias a los independentistas eso es una realidad Rodrigo no, eso es una realidad eso es una realidad eso es una realidad Rodrigo eso es una realidad Rodrigo no hagamos debate ahora venga lo que hay que quitar esa Torra al frente de la Generalitat no puede ser que Torra siga siendo representante del Estado no puede ser que vaya en un coche oficial a cortar la P7 es que no ha puesto nadie le puso PURDEMON es que ustedes se imaginan al presidente de un Lander alemán cortando una autopista ustedes se imaginan a un gobernador de un estado de los Estados Unidos cortando una autopista que le pasaría a ese gobernador de Estados Unidos a ese presidente de Lander se le sacaría rápidamente y eso es lo que hay que hacer a aplicar 355 porque con la aplicación de la ley de seguridad nacional a lo mejor le viene buena parte para buscar los votos de la fuerza de su equipo de seguridad del Estado pero Torra sigue al frente de la Generalitat y lo que hay que hacer es sacarle de la Generalitat Florentino ¿crees que hay políticos adecuados en Cataluña para dialogar? porque con este parece ser que no vamos yo tengo aquí anotado que diálogo para qué y por quién porque el diálogo yo creo que se está utilizando hay políticos catalanes que creen que estarían preparados o son adecuados para dialogar desde luego entre los nacionalistas y separatistas o independentistas no es perceptible por lo menos en mi humilde opinión no los veo creo que es imposible dialogar con ellos porque solamente quieren dialogar para que los demás asintamos o sea no es un diálogo para convenir es un diálogo para imponer en consecuencia lo veo imposible o sea yo cuando oigo decir o invocar el diálogo en la forma que lo ha hecho por ejemplo esto Mario pues no lo entiendo no lo entiendo porque le falta algo le falta contenido y le falta predisposición por ambas partes no por una sola y finalmente porque no quiero abusar del turno de la palabra quiero hacer una crítica quiero criticar al PP porque tardó en aplicar lo que pide ahora al 155 no digo que esté de acuerdo o en desacuerdo sino en los hechos que yo veo lo aplicó y se quedó corto al parecer según dicen otros y el PSOE se sumó luego estaban ambos de acuerdo Ciudadanos por supuesto no hay ninguna duda y ahora ahora en este momento crucial en que la situación es mucho peor sin embargo quienes estuvieron antes de acuerdo uno si lo está pero peca un poco de incoherente y el otro por ausente es cierto que el PSOE tendrá algunas limitaciones que yo desconozco pero desde luego no es coherente con su actitud anterior que apoyó la aplicación del 155 se levantó de inmediato para que se repitan los hechos esto no es nuevo ya de todas formas esto pasó ya en la república dos minutos no, no, no dos minutos publicidad volvemos y contestáis adelante pues en el Braserillo y con Cataluña en el corazón que es una región que nos encanta y que hemos visitado yo tengo tengo familia que fue allí hace mucho tiempo y que se integraron muy bien y que son inmigrantes castellano manchegos por cierto Jesús Olmedo mi tío fue presidente de los castellano manchegos en Cataluña ya fallecido y bueno pues era una región que les acogió muy bien yo creo que todos tenemos muchos amigos en Cataluña y por eso digo que Cataluña en el corazón porque todavía nos sigue doliendo todo lo que pasa Gerardo te voy a interrumpir que perversión del lenguaje son emigrantes como va a ser un emigrante un andaluz que va a Cataluña eso no es un emigrante eso no es un emigrante y acaba de decir que eran emigrantes bueno he dicho emigrante pero bueno fíjate lo que han conseguido es perversión del lenguaje eso es lo que decía antes Florentino son 30 años 30 años de formación a gente y que tú con normalidad hayas dicho que tenías familia que habían sido emigrantes en Cataluña un andaluz un extremeño puede ser emigrante en Cataluña si es España claro coloquialmente decimos que a lo mejor un andaluz también se ha venido a Cataluña ayudaron a levantar una región que por las circunstancias pues tenía unas ventajas y con el resto de españoles levantaron para adelante Cataluña y levantaron a España eso es lo que nos tenemos que dar cuenta bueno Carmen quiere contestar a Fertino quería dar dos apuntes sobre lo que tú has planteado antes y es el tema de que desde la declaración de independencia la situación en Cataluña ha empeorado de una forma brutal desde el punto de vista económico yo creo que afecta a todo el país no solamente a Cataluña las pérdidas en el sector textil turístico e industrial ascienden a 1.033 millones la facturación ha bajado en 100.000 millones de euros y hay 4.000 empresas que han dejado Cataluña es decir el panorama el diagnóstico es demorador y yo en relación con lo que decía Florentino antes y por aclarar a muchos telespectadores que a lo mejor pues les cuesta entender qué es lo que ha pasado o la diferencia que hay de la situación actual con la que hubo cuando hubo que aplicar el 155 es cuando hubo que aplicar el 155 hubo una declaración de independencia y el gobierno de España de acuerdo con los dos partidos mayoritarios que eran el PSOE y Ciudadanos y luego explicaré por qué digo esto aplicó el 155 aprobado por los senadores y era yo senador en aquel momento y lo viví en primera persona porque era necesario hacer dos cosas una cesar íntegramente al gobierno a Puigdemont y a sus consejeros y disolver el parlamento y a partir de ahí el gobierno de España tomó todas las competencias de Cataluña y empezó a gobernar ¿por qué se dijo que se había hecho una aplicación blanda? y a mí me sorprende lo que ha dicho antes nuestro representante de Ciudadanos David es que me parece increíble que diga que hemos aplicado un 155 blando cuando él sabe él sabe él sabe perdón él sabe que se aplicó como se aplicó porque el PSOE y Ciudadanos se negaron se negaron porque si no no lo apoyaban al control por ejemplo de los medios de comunicación y a controlar todo el tema de la educación que tú antes has planteado y de la que estoy completamente de acuerdo tenemos una generación adoctrinada durante 40 años que tiene en este momento una forma de ver a España y a los españoles completamente equivocadas a partir de lo que se ha hecho en esta mesa de que los polvos estos lodos el problema de Cataluña si nos retrotraemos que a mí no me gusta hablar del pasado yo prefiero hablar del futuro de lo que hay que hacer ahora que es este la torre de la Generalitat a mí también me gusta pero si nos podemos hablar del pasado el Partido Popular y el Partido Socialista han estado 40 años haciendo cesiones a los partidos nacionalistas a cambio de apoyo en el Congreso y así estamos donde estamos pero ya repito que yo no quiero hablar del pasado pero ahora que no se nos olvida a todos que estamos aquí porque el bipartidismo ha hecho cesiones al nacionalismo y ahora estamos donde estamos pero repito no quiero hablar del pasado vamos a hablar del futuro hay que sacar la torre de la Generalitat y eso se hace con el 155 Rodrigo Moreno pues PSOE Carmen ha explicado muy bien por qué se aplicó el 155 en su momento la diferencia con el momento actual y por lo que no es necesario el 155 es porque lo que ha explicado Carmen no se da ahora no hay una ley de desconexión aprobadas en el Parlamento como hubo cuando gobernaba el PP no hay una declaración de independencia como cuando gobernaba el PP los Mossos no colaboran con el independentismo como cuando gobernaba el PP por tanto no es necesario aplicar el 155 porque Torra no nos gusta a nadie pero si no hay una ruptura de la legalidad si no hay una ruptura de la legalidad que le tiene que quitar la jornada pero no parado sin hacer nada pero no parado sin hacer nada pero el 155 no procede y no procede porque además es el tribunal constitucional es el tribunal constitucional pero cómo se puede pedir la dimisión de Torra y aceptar sus votos para gobernar el reglamento de 155 yo como dice David me gustaría mirar adelante pero hay formas y formas de mirar hacia adelante porque si escuchamos por ejemplo al líder de Ciudadanos que dice que quiere ser presidente para encarcelar a ciertos líderes políticos no sé si ese es el futuro hacia el que tenemos que ir esto que estamos viendo aquí es la imagen de lo que está pasando en España los dos grandes partidos responsables de ser rehenes de partidos nacionalistas que querían la separación de España durante 30 o 40 años me da lo mismo uno que otro ahora se echan en cara y siguen utilizando a Cataluña para charchar en cara ¿y la solución es suspender los derechos fundamentales como plantea Vox? los derechos fundamentales es intervenir y suspender una autonomía claro es la solución claro hombre es un territorio español es un territorio español pero bueno está contemplada en la constitución la aplicación a 155 y eso consiste en suspender los derechos fundamentales pero no sé lo que proponéis vosotros por qué rompon y estamos hablando de la mala por favor no hay nada señores señores coja el teléfono a Torra y diga que rompe con él perdón no hagáis coloquio entre ellos porque es que no se os oye Mario gracias Jesús bueno pues nada que yo comparto pues la opinión de yo creo de todos los tertulianos y las tertulianas de que Torra tiene que dividir por supuesto ya está eso lo sabemos yo creo que toda España está menos en Cataluña bueno ni en su casa le quieren yo creo pues puede ser lo que pasa es que yo creo que haya que utilizar de manera interesada por ejemplo las repercusiones económicas que decía Carmen porque efectivamente tiene unas repercusiones económicas pero más importantes son las repercusiones económicas de corrupción de convergencia en Cataluña durante todos los años donde ha estado gobernando del señor Puyol efectivamente del señor Puyol y compañía y eso realmente es yo creo que una de las razones principales por la que está montado todo este tingla y permíteme que utilice esta expresión así que por repercusiones las repercusiones económicas efectivamente pues toda la corrupción de convergencia hay otras repercusiones económicas muy graves como la corrupción del Partido Popular en todo el Estado español y yo no creo que utilizar a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado pues igual como alma arrojadiza e interesada porque ahora sí que hacemos una declaración en la diputación permanente del Congreso pero cuando tocaron estar en la aplicación del 155 bien que los teníamos maltratados ayer los barcos afinados y de malos tratos y luego ya una cosa si quiero esto decirlo muy por respeto a mi organización a la coalición Unidas Podemos y yo creo que a las personas que nos están oyendo pues bueno corregir y lo voy a virtualizar esa expresión las afirmaciones que son totalmente falsas de Carmen que ha hecho de que Unidas Podemos o Izquierda Unida está alineado con los independistas nada más lejos de la realidad cuando yo aquí en este programa ya me he manifestado en varias ocasiones que estamos absolutamente en contra de las cuestiones independentistas de todos estos mucho más de los violentos vuestro vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha se fue dos días antes del gobierno de Castilla-La Mancha de Podemos bueno vamos a ver no no perdona es que se fue el vicepresidente del gobierno del señor Bolida se fue a reunir a nuestros espectadores tampoco le interesa mucho ayer no le dijo a Sánchez oye rompe con los 40 municipios Carmen por favor Carmen ayúdame terminamos unas cuantas pinceladas no no pero muy pocas pero vamos pocas vamos a ver voy a decir todo y la parte o la parte y el todo voy a decir visión de Estado aquí están los partidos que representan a la ciudadanía española que están esperando para dejarse de partidismo ser generosos tener visión de Estado y llegar a acuerdos de Estado es la solución no vale que si diálogo con quién y para qué o de qué o sobre qué se habla si es que hay una cuestión que hay un ánimo rupturista que eso es irrefrenable es que no quieren no quieren frenarlo y el todo por la parte y sobre todo una cuestión pedagógica segundo perdón es que lleváis todos repartidos el poder durante 40 años perdón no me interrumpas Carmen por favor no me interrumpas un apunte nada más el todo y la parte vamos a ver lo que no es admisible es que una parte del Estado una parte de España quiera decidir por todos esto no es nuevo lo sabemos todos pero no se explica los políticos tienen que hacer una labor de pedagogía y tienen que explicar a los ciudadanos y también a los catalanes de que ellos no pueden decidir por los demás porque España es lo que es otra cosa es que ellos quieran ser lo que no pueden ser dentro de España es que son independientes ¿quién define el territorio de España? está definida la constitución y somos todos soberanos tenemos esa facultad todos y cada uno de nosotros para decidirlo y no puede como una comunidad de vecinos el del quinto decir que no quiere participar en los gastos de la comunidad que es una cosa bien sencilla en tener por todos porque él es muy guapo o muy alto o es más sabio que los demás según él se crea y por lo tanto son cuestiones de Estado que tenemos que decidir entre todos y estáis perdiendo el tiempo por no ponernos de acuerdo sobre ciertas materias y remato si así fuere SOE y PP particularmente por el gran tiempo que habéis tenido el poder en vuestras manos y luego los partidos emergentes como pueden ser los nuevos que se unan y además que parece que es eso lo que persiguen no dependeríais más de los nacionalistas independentistas o separatistas o de las minorías respétese el derecho de las minorías pero que no se conviertan en privilegios yo he empezado hablando de un acuerdo de la diputación permanente hoy de los cuatro partidos mayoritarios y lo ha dicho tres veces tres veces lo ha dicho Carmen no lo vuelvas a repetir no lo vuelvas a repetir no se os oye señores señoras no se os oye pues estamos en pre-campaña electoral por si no lo saben estamos en pre-campaña electoral o mejor dicho no hemos salido de ella la cita en las urnas será el 10 de noviembre y hasta entonces vamos a vivir otra vez un déjà vu un día de la marmota en la que todo parece igual los mismos líderes las mismas promesas los mismos candidatos en todas las provincias bueno casi todos han variado muy poquito y desde el fin de semana pasado hemos vivido aquí en Castilla-La Mancha una coincidencia de estos líderes en el territorio regional el domingo era Pablo Casado en el auditorio del Hotel Beatriz de Toledo ahí estaba Carmen Relobos el que reunía a todos los candidatos de las cinco provincias miembros del partido y simpatizantes ahí tenemos las imágenes junto a Fátima Báñez ayer lunes era Pedro Sánchez en Alcázar de San Juan creo que Rodrigo Moreno 1500 personas se dieron cita en un auditorio ahí le tenemos llegando acompañado del presidente de Castilla-La Mancha del Miniano García Page el lunes era Albert Rivera estuvo en Toledo en un acto ciudadano junto con Juan Carlos Girauta el que vemos luego además Albert Rivera tuvo presencia en el homenaje que en la jefatura superior se realizó a la policía y a la guardia civil un acto ciudadano del líder de ciudadanos en la capital de Castilla-La Mancha y homenajeando como digo a la guardia civil y a la policía nacional y Santiago Bascal el líder de aquí representado Gerardo Ortega ayer en Albacete con baño de masas de Pablo Iglesias e Ñigo de Rejón no tenemos constancia de que visitaran la región lo de los cuatro primeros espadas en Castilla-La Mancha en dos días es pura coincidencia cercanía con Madrid o es que empezamos empiezo contigo Gerardo aquí para luego recorrer toda España pero lo importante lo importante está claro que tanto a los votantes como a los votados esto de unas nuevas elecciones les cansa porque hablo yo con cualquier político de distintas formaciones y os de arreco te lo transmiten ese hartazgo por volver a pedir el voto Gerardo es que la sensación es decir votamos a los partidos no nos gusta lo que ha salido vamos a votar otra vez hasta que nos guste lo que salga así no se juegan a los juegos esto no es la historia de la democracia bueno realmente también nosotros estamos cansados de tantas elecciones yo he hecho un recorrido vosotros son los que llenáis ahora ¿no? porque es el mismo efecto de Podemos cuando al principio Vista Alegre 1 que ahora Vista Alegre 3 has preguntado que si viene pues mira en Toledo es la tercera provincia de España que más visita a Vascal no, no, no que más visita a Vascal no con mejores resultados de Vox la tercera provincia de España es decir gracias a Vox la extrema izquierda ha desaparecido de Castilla-La Mancha el diputado de Toledo que tenían ya no le tienen y le tiene Vox eso es lo que tiene que pensar la gente o sea nosotros nuestro partido Santiago Abascal por supuesto y todos nuestros dirigentes apuestan por Toledo como por otros muchos sitios realmente se mueve mucho pero es que Toledo hemos tenido 66.800 votos tuvimos en las anteriores elecciones bueno y que va a pasar son mucha gente la que nos apoya os pregunto ya a todos y una reflexión sobre el tema de los líderes David contigo hoy la oleada de encuestas electorales coinciden en el alza del Partido Popular es la media que hacemos los medios de comunicación diversas encuestas para diversos medios de comunicación el alza del PP la bajada del PSOE el ascenso de Vox y pregunto ¿afectarás por ejemplo de lo que antes el caos de Cataluña crees que va a afectar a estas psicosociales que digo yo encuestas psicosociales sí porque según van ocurriendo las cosas en el país las encuestas van cambiando problemas con la riada lo de Cataluña sí sí es que todo influye yo creo que por eso digo que son psicosociales a ver bueno no tengo en plena campaña no tengo intención de decir las encuestas tengan ses o no tengan ses evidentemente las empresas sociométricas son empresas que hacen los estudios para quien paga evidentemente y a veces se anticipan a ciertos problemas a veces lo miden pero bueno yo creo que vemos tanta fluctuación que no sé si la opinión pública fluctúa tanto que la situación de Cataluña que hemos vivido la semana pasada y lo que podemos vivir en estos siguientes días y la sentencia del procés afecta a la opinión pública de la gente hombre lógicamente evidentemente es que es un tema que dentro de los problemas que preocupan a la ciudadanía está está en las primeras posiciones es decir que unas personas quieran romper España que unas personas quieran que los españoles cuando vayan a Cataluña tengan que pasar tengan que utilizar un pasaporte que para entrar de Cataluña al resto de España tengan que utilizar un pasaporte evidentemente eso preocupa a la gente y preocupa en el sentido de la ciudadanía y vuelvo a repetir que estas personas que ya han sido sentenciadas por malversación de caudales públicos que se gasten el dinero en su capricho independentista en lugar de lo que se tiene que gastar que es en educación en sanidad en infraestructuras pues evidentemente a la gente le cabrea y eso hace que las encuestas puedan fluctuar volvemos a la campaña ¿por qué te interesaba tanto hablar hoy de la campaña electoral? no, la campaña electoral no me interesaba el primer punto que nos habéis mandado es vamos a hablar de los líderes que han visitado que han visitado Castilla-La Mancha eso es bueno que los cuatro líderes tengo que decir que el Partido Popular y con Casado a la cabeza reventó el auditorio del Hotel Beatriz este domingo había más de mil personas y había gente que tuvo que estar todo el tiempo de pie porque no se podían sentar y hay una cosa que está clara y es que se demostró en ese acto político que Pablo Casado es el líder que en este momento España necesita ¿y por qué? pues porque es el que ha mantenido una posición más equilibrada y más sensata a lo largo del previo lo que ha pasado durante este año de gobierno incompetente manifiesto sin hacer nada del Partido Socialista y porque frente a la variabilidad del señor Rivera que cada día dice una cosa y entonces al final pierde credibilidad y las cosas que dice y las cosas que dice vos déjame terminar y las cosas que dice vos pues al final es el único líder que deja claro y tal y luego estuvo acompañado por una de las personalidades una de las ministras más potentes que tuvo el gobierno del Partido Popular que fue la que creó tres millones de puestos de trabajo y la que ha garantizado las pensiones en nuestro país quedó claro allí dos cosas que el Partido Popular cuando vienen mal dadas las cosas los españoles siempre les votan y por eso ahora el viento viene de cola y el Partido Popular está subiendo en las encuestas que lo quiero enlazar ¿por qué? pues porque nosotros hemos demostrado que somos capaces de crear cinco millones de puestos de trabajo después de la crisis que nos dejó el señor el Partido Socialista creamos con Aznar 5 con Rajoy tres millones de puestos de trabajo y la mejor manera de garantizar las pensiones en este país y el bienestar social es que haya gente trabajando y queremos 20 millones o de lo que queráis ya he hablado ya he hablado de las impuestas he dicho que el Partido Popular sube porque es el partido que lo está haciendo mejor y de los otros dos que vinieron pues yo te digo que el señor García Paz no le preguntó al señor Sánchez lo que tenía que hacer que era romper con los independentistas los puestos de trabajo no los crea nadie los crean los españoles no los crean los empresarios pero con unos gobiernos se terminan el gobierno tiene que dar las pautas no habéis demostrado nada y eso sí una ministra que ha creado un puesto de trabajo que empresa ha montado y que la ha contratado al centro derecha y habéis dicho que no que queréis ir separados vale pues ir separados y luego sabéis que hay sitios que votar votar vos en algunos sitios estirar el voto porque no vais a sacar ni diputados ni senadores y votar ciudadanos en Castilla-La Mancha votar los activos sociales estamos yo entiendo que la marca ahora opináis vamos a ver hablado de las cifras baño de masas en Albacete no quiero demerecer a nadie pero es que tengo todos los datos 1500 aproximadamente que se quedan fuera en Alcázar de San Juan aborrotáis el auditorio del Hotel Beatriz de Toledo el Partido Popular y Ciudadanos apuestan ya por un formato que es el encuentro ciudadano como hacía por ejemplo Abascal que se iba de caña por España estos son los encuentros ciudadanos pero ninguno vais ni a una plaza de toros ni a un auditorio grande no Florentino porque ya no se llena porque ya no vosotros sí yo creo que el otro día estaba a reventar pero quiero decir ni el PSOE ni Ciudadanos y ahora Podemos ya no tampoco lo hace ahora sois vosotros los que estáis de moda los que llenáis bueno Vox pero Florentino digo es complicado llenarlo ni con autobuses mi edad sí, sí, sí muy breve desde el punto de vista ciudadano yo voy a hablar no desde el punto de vista de ningún partido sino desde lo que soy de Ciudadanos Simple campaña electoral yo observo y veo miro a mi alrededor y veo las mismas personas las mismas promesas más o menos las mismas gentes y veo que la consecuencia de eso fue el fracaso estamos aquí hoy porque ha habido un fracaso un fracaso de la política un fracaso de los políticos sin embargo no veo caras nuevas no veo renovación veo las mismas personas en los periódicos haciendo declaraciones incluso más fuertes hoy mismo echas una ojeada a los periódicos y te encuentras con las faltas todos cometemos faltas y todos cuando nos dirigimos a todos incluso en la familia hasta nos faltamos ¿de acuerdo? bien pero públicamente públicamente como se ha visto ya incluso de personas que para mí eran insospechadas incluso de ciertos partidos novedosos que no voy a citar pero que está en la prensa porque no quiero señalar a nadie insultándose y descalificándose mutuamente y sin embargo vuelven a repetir los mismos no hay un líder natural en ningún partido no digo ya uno general en ningún partido que arrastre a la gente por sus nuevas ideas por su carisma por favor no me interrumpas no hay renovación no hay regeneración pero se presume de ello todos presumen de que están regenerándose de que están renovándose de que están aportando nuevas ideas no es cierto no se percibe no se lee no se oye y mientras tanto nos preguntamos desde la calle ¿y qué hacen estos señores? ¿trabajan? sinceramente desde abril hasta noviembre estos señores han estado en las cortes y en el senado y han trabajado algo han sacado alguna ley importante han resultado algún problema esencial de la ciudadanía de España ha avanzado España y son los mismos políticos que se presentan entonces entonces la pregunta clave es ¿son tan necesarios los políticos o funcionan la sociedad sola? que se lo piensen es penoso tener que hacerse preguntas así pues buena reflexión y en un en un debate con cinco miembros las administraciones públicas promueven la acción para que para que haya mejores condiciones para generar empleo pero no generan empleo contratan se generan ellos empleos generan ellos empleos bueno yo la respuesta de Florentino por no esquivarla diría que nosotros del Partido Socialista que hemos sido la fuerza más votada hemos recibido el apoyo mayoritario de los ciudadanos lo que queremos es gobernar y es verdad que por ejemplo en la provincia de Toledo hemos cambiado poco las listas porque nos ha ido bien hemos sido la lista más votada en la provincia por tanto quien tendrá que hacerse no mirar ha sido quienes han recibido el descalabro electoral en las elecciones y hablábamos de los líderes que visitan nuestra Castilla-La Mancha en nuestra región hemos visto que ha venido Casado y que además ha sido muy curioso que Casado diga que Cospedal ha sido la mejor presidenta que ha tenido esta tierra y que se la echa mucho de menos yo no sé si el PP de Castilla-La Mancha opinará lo mismo pero lo que tengo claro es que los ciudadanos de Castilla-La Mancha no la echamos nada de menos también ha sido llamativo la visita de Rivera que yo creo que viene un poco a la desesperada intentar que su compañero en la dirección de Ciudadanos Girauta no pierda el escaño que está tan en juego y que parece que puede perder por la provincia de Toledo o Abascal que yo no sé si viene a poner orden interno en el partido en la provincia tal como está la situación con concejales que salen huyendo que hablan de una organización que consideran pseudo-sefta o algo así esos términos se utilizan yo no sé si habrá venido Abascal tanto a Toledo a poner orden a la organización y luego por supuesto pues a Iglesias no se le espera porque parece ya que da por abandonada nuestra tierra ha sido una organización que no ha conseguido representación en las últimas elecciones generales por Castilla-La Mancha y yo creo que a esos votantes de Unidas Podemos que igual se ven un poco huérfanos ahora decirles que aquí está el Partido Socialista que con muchos de los votos que Podemos o sea tuvo en las anteriores elecciones generales y que no tuvieron representación si hubieran ido a parar al Partido Socialista no hubiera habido no hubiera habido representación de la extrema derecha en las instituciones por tanto aquellos votantes que se ven huérfanos pues que vengan al Partido Socialista que les va a representar y a defender Bueno Mario hay una persona que tiene que todavía no ha hablado en esta ronda y vais a contestar Mario si quieres te pones aquí tú ya reparte eso no lo puedo dejar sin contestar Gerardo te he dicho te he hecho un gesto que vas a contestar quiero contestar al caso concreto ha dicho que era mentira de Rodrigo la verdad que Rodrigo ha pegado un repasito bueno eh no te has dejado pero bueno es la realidad de Rodrigo y del Partido Socialista aquí representado y aquí cada uno puede representar sus ideales y su forma de ver la situación actual no me he inventado lo que dijo Casado el otro día no me he inventado perdón 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 repetemos el tiempo repetemos el tiempo de otro tertuliano Mario García adelante por favor bueno pues para que las personas que nos estén viendo sepan que lo que estaba diciendo Rodrigo no es verdad digo lo que realmente pasó a la coalición Unidas Podemos le faltó 1.400 votos al PSOE le sobraron miles creo que fueron más de 40.000 votos al PSOE no le sobra ningún voto sí sí al PSOE no le sobra ningún voto te sobraron 40.000 votos para conseguir otro diputado a Unidas Podemos solo 1.400 no no sobra si tan solo si tan solo 1.400 personas del PSOE hubieran votado Unidas Podemos Vox no hubiera sacado diputado lo hubiera sacado Unidas Podemos que yo creo que el PSOE tendrá más interés entiendo que un partido de izquierdas tenga representación en el parlamento antes que Vox con todo el respeto al compañero de Vox esa es la realidad para facilitar la vulnerabilidad del país sí si es para pedir sillones a cambio de al gobernador prefieres a Vox pues muy bien prefiero que los diputados sean del PSOE antes que Unidas Podemos la realidad es que quien se queda huérfano es la izquierda al tener que votar al dejar tirados perdidos 40.000 votos votando al PSOE con tan solo 1.400 votos para Unidas Podemos lo hubiéramos quitado el diputado a Vox esa es la pura realidad pues parece que a Iglesias no le importa tanto que no viene efectivamente porque ahí voy al caso concreto campaña nos da exactamente igual que no venga Pablo Iglesias ¿qué más nos da? nuestro líder está escrito y se llama programa y nuestra ilusión es el cambio y no tiene que venir una estrellita como Pablo Iglesias Alberto Garzón Pablo Casado o Pedro Sánchez nos da exactamente igual no por eso somos mejores ni peores y no hace falta llenar el Hotel Beatriz con el Partido Popular o el PP porque está lleno o del PSOE porque está lleno de gente del partido eso no es el pueblo ilusionado que va a ver al Partido Popular nosotros lo que sí que llenamos es donde nos gusta estar en las calles y las marchas de los pensionistas han pasado a la provincia de Toledo subiendo por la nacional de Andalucía y era la gente de Izquierda Unida los que les estaba preparando la comida los que les estaban dando cobijo y cuando llegaron a Madrid que había miles y miles y miles llenando las calles no esos hoteles y esos salones llenos de la propia gente del partido fueron los diputados Unidos Podemos entre ellos mi compañero Alberto Garzón y otros como Yolanda de Izquierda Unida los que salieron porque esa es nuestra gente y es donde nos gusta llenar las calles con el pueblo y con los pensionistas ¿de qué me sirve a mí llenar un hotel o una plaza de toros con gente de mi partido para mirarme el ombligo y creerme que soy muy bueno? Pues no a mí sí que me encantaría llenar porque realmente ilusiona a nuestra organización pero a quien hay que ilusionar es al pueblo es a los españoles para que haya un cambio También es buena reflexión y aparte yo supongo ya la bravo bloquea del WhatsApp ya a Iglesia con la llamada Estrellita hemos roto ya hostilidades o ya no tenemos relaciones No, la relación con... No, no la llamada Estrellita esto es un titular que Mario García representante de la comunicación de Izquierda Unida en García de la Mancha diga que Pablo Iglesias es una Estrellita que no hace falta que venga aquí me parece que es un titular interesante Alberto Garzón y Alberto Garzón tampoco ya... Efectivamente va a ser muy bien recibido pero... ¿Qué vuelve? Cayo Lara ¿Cómo? ¿Perdona? No, no sé que si regresa Cayo Lara como estáis hablando de empezado... Cayo Lara es un gran valor de Izquierda Unida y le tendremos siempre a disposición de la organización con Podemos con Pablo Iglesias a partir de un piñón no estáis sí, claro que sí por supuesto pues la llama Estrellita pero bueno Gerardo Ortega Gerardo Ortega por alusiones de Rodríguez perdona me he aludido también he dicho que no me haces nada si puedes contestar todos venga Gerardo primero a mí me ha aludido luego a mí prefiero contestar tranquilo que conteste me lo estáis poniendo muy complicado el orden le marco yo el primero que ha hablado ha sido Florentino y Florentino me ha preguntado ha preguntado digo porque la única parlamentaria nacional que hay que sentar es que no había hablado todavía a Rodrigo Moreno le he tenido que dar paso porque no había comentado el primero que ha hablado ha sido Florentino y Florentino ha interpelado a los parlamentarios nacionales y ha dicho que qué hemos hecho entonces le quiero contestar y le quiero decir que es verdad que en este año el gobierno del señor Sánchez no ha hecho nada no ha llevado ni una ley importante al parlamento porque no ha hecho nada durante un año ha sido perder el tiempo pero los parlamentarios y en este caso del Partido Popular y de la provincia de Toledo sí que hemos trabajado nosotros hemos planteado 61 iniciativas con dos proposiciones no de ley y un montón de preguntas una de ellas con 60 preguntas más sobre todos los problemas que tienen en este momento los toledanos eso sí los diputados del Partido Socialista los dos diputados del Partido Socialista cero iniciativas en el tiempo que hemos estado en el Parlamento cero podríais haber bloqueado la formación de gobierno igual si podían el Vox me parece que han presentado no sé el número exacto pero creo de las 17 que habían presentado no perdón 17 sí 17 4 déjame terminar 4 afectaban a la provincia de Toledo y Ciudadanos que habían presentado 7 3 afectaban a la provincia de Toledo es decir que algunos diputados sí que hemos trabajado defendiendo los intereses de los ciudadanos otros no han hecho absolutamente nada Gerard Ortega Vox yo voy a contestar sé que no has dicho tú pero has puesto en manos primero has dicho que Santiago Abascal no viene a Yescas a poner orden gracias a Dios la provincia de Toledo está muy ordenada precisamente está ordenada si 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 no hagas así bueno te lo voy a explicar por favor dejarle hablar a Gerardo por favor vamos a ver el ayuntamiento de Toledo dejadle por favor Gerardo adelante si puedo contestar si no lo voy a contestar tú continúa estamos muy contentos de que gente que se viene a servir de la política para vivir de la política no estén con nosotros pero entonces hay que hacer mejor las listas porque hace unos meses no se sabía eso pues hombre yo creo que el PSOE no es el más indicado para decir cómo hacen las listas todos los concejales es que echar los corruptos no me vas a dejar contestarte es decir no viene a ordenar nada nosotros los dos concejales uno se ha ido por como un señor como se tiene que ir porque la ha considerado tendrá sus razones personales entonces eso le puede pasar a cualquiera se va a dejar el acta de Vox va a entrar otra persona de Vox que va a representar a Vox y a todos los toledanos que la han votado perfectamente no es una secta porque nos han acusado de una secta y el que ha acusado de una secta me ha acusado a mí directamente con nombre y apellido de decir que yo estoy trabajando en Vox yo no estoy trabajando en Vox yo llevo en Toledo me conoce un montón de gente 35 años con un hospital veterinario y vivo de eso etcétera etcétera o sea todo ese señor que me ha acusado a una secta yo dirijo la secta yo le dirijo una secta yo dirijo un hospital veterinario en Toledo y estoy dedicando mi tiempo a intentar luchar por un proyecto y llevarlo o sea ayudar a los ciudadanos como los demás con vuestras ideas y dejas claro que no soy ninguna secta es clarísimo no somos ninguna secta las personas que se han ido del ayuntamiento de Toledo una se ha ido como un señor porque tendrá unos problemas personales por lo que sea y ahí está nuestra acta que se va a acoger pues en unos días la otra persona es una persona que venía a servirse de la política y no ha entregado el suasta y como venía no ha entregado su tasa y no ha escrito se le ha pedido se ha ido con votos de Vox porque él sabe que si se presenta en Toledo no saca ni un voto él ¿por qué van a volver a votar los ciudadanos a Vox? bueno eso ya lo tendrá que decir doctor pero yo por qué te pregunto señores estamos muy fuera de tiempo pero muy breve por favor 20 segundos a la base he visto mucha calculadora aquí de cuántas iniciativas se presentan de cuántos votos se podemos quitar para tener un diputado más o tener un diputado menos yo creo que los españoles no están con esa aritmética yo creo que los españoles necesitan un horizonte de país necesitan las reformas que nos han hecho en 40 años necesitan un pacto nazaral para favorecer la educación necesitan un pacto de Estado contra la despoblación necesitan un plan contra la precariedad laboral necesitan una tarjeta sanitaria única necesitan una reforma electoral para que los que quieren romper España en el Congreso no tengan siempre cogido la sartén por el mango eso es lo que necesitan los españoles y eso es lo que quieren escuchar y no tanto la calculadora de cuántos votos nos hacen falta aquí eso lo podríamos estar haciendo ya lo único que habéis bloqueado es la formación de gobierno no, no, habéis tenido muchos fracasos los de los cordones sanitarios me habéis bloqueado la formación del gobierno el pacto por la educación la tarjeta sanitaria única lo podríais haber hecho en estos 40 años no los habéis hecho señores estamos fuera de tiempo en este bloque publicidad enseguida volvemos tenemos que hablar del día 24 de octubre 10 y media de la mañana no queríamos pero todos los informativos van a abrir ese día con esa noticia fue noticia el día de su entierro hace 44 años y 44 años después Francisco Franco va a ser de nuevo noticia ya lo verán ya lo verán y además como este programa se emite el domingo verán como ha pasado va a ser noticia de portada de todos los medios de comunicación 44 años después la exhumación y posterior inhumación de Francisco Franco enseguida lo tratamos aquí en el Braserillo pues señores el jueves 24 de octubre será el día el día y la hora 10 y media de la mañana cuando los restos mortales de Francisco Franco sean trasladados del Valle de los Caídos al cementerio de Mingo Rubio en El Pardo ya se está trabajando en el monasterio con unas extremadas medidas de seguridad con un dispositivo sin precedentes para impedir que se grave o se tome alguna imagen permítanme que lo dude no de tomar imágenes con el tiempo verán como aparecen hay muy pocas personas autorizadas que entran estos días a través de un escáner y un detector de metales para no introducir esos móviles y grabadoras ni siquiera la familia podrá sacar fotos el plan de exhumación es muy minucioso están implicados la Guardia Civil Policía Nacional el Ejército del Aire con dos helicópteros esta acción va a costar 64.000 euros en el cortejo fúnebre estarán presentes 22 nietos y bisnietos de Franco que van a ser conducidos hasta el valle de los caídos por la policía para evitar incidentes ya que también la delegación del gobierno ha recibido varias peticiones de manifestaciones en Madrid y la ministra de Justicia como notaria mayor del reino y fedataria estará también presente representando al gobierno a este gobierno socialista que hasta el momento ha impulsado la exhumación de Franco como la medida estrella de Pedro Sánchez sacar a Franco del valle de los caídos y trasladarlo en un helicóptero superpuma Cougar a El Pardo junto a su esposa donde de nuevo será inhumado hay muchos detalles es la noticia de estos días lo he dicho antes lo fue hace 44 años el entierro y ahora podemos decir que el desentierro que para el PSOE y para la izquierda española simboliza uno de los actos más importantes de la denominada memoria histórica y lo que dicen es también hacer justicia es lo que piensa esa parte de la sociedad española ya que para la otra mitad significa todo lo contrario y todo eso en medio de la situación de Cataluña con un gobierno en funciones en vísperas de unas elecciones con el piloto rojo de la reserva encendido en cuanto a la economía con otro aviso de la llegada de una posible e inminente recesión pero llevando el foco a un señor al que más hace más de 40 años después le vuelve le volvemos todos los medios a dar el mismo protagonismo abriendo informativos y dedicando tiempo de televisión Florentino Delgado ¿cómo estás viendo todo esto? me preguntan me das la te doy paso si la verdad es que me cansa sinceramente creo que de los que estamos aquí presentes el único que ha vivido algo de Franco soy yo quizá tú si yo también me parece que no ¿bebido algo de Franco? yo de Franco vivido vivido pues mira lo ha vivido Carmen Río Lobos lo ha vivido David lo ha vivido tú no lo haces estás machacado verdaderamente estás machacado la política que machaca Gerardo sí yo era muy joven yo tenía 10 años yo voy a decir sinceramente cuatro cosas primero han pasado 44 años yo he subido una escalera de 44 años escalón tras escalón hasta llegar al siguiente descansillo y no me apetece para nada dar el bajón de ese descansillo al inferior porque eso significa vivir del pasado y no estoy por la tarea de verdad no lo estoy creo que hay que pasar página y seguir adelante se dice que es hacer justicia que es un acto de justicia pues la verdad es que no lo sé con precisión es probable que para mucha gente así lo sienta pero hablamos de sentimientos y cambiar a una persona un personaje de tumba no sé yo hasta qué punto eso refleja pasarle digamos al olvido o que no se le tenga presente la historia es la historia y los acontecimientos lo son también y por tanto están ahí presentes para que todos nos acordemos de lo bueno y de lo malo y en particular para los que lo consideren muy malo quizá para olvidarlo pero para que no se repita probablemente no convenga olvidarlo sino que no se repita y en consecuencia solamente me iría a ir una cosa más y voy a dar paso a los demás porque no quiero hablar más de este tema quiero hablar del futuro de cosas o me gustaría hablar de otras cosas más importantes que nos atañen ahora a la vida misma de nuestros hijos pero hacer lo que se está haciendo con Franco sin perjuicio de que esté en otro lugar diferente o menos significativo yo me pregunto que qué pinta Carlos V en el escorial que dirán los descendientes de Padilla, Bravo o Maldonado deberían pedir que se le inhumase y se le divase a otro sitio por ejemplo por poner un ejemplo nada más no quiero decir que no sea un acto de justicia yo no me quiero meter con eso pero se debía haber hecho antes o si no olvidarlo por favor vamos a hablar de otras cosas el otro día preguntaban aquí un abogado Javier Gallego decía que donde está el límite el límite de la memoria histórica Mario si termina en Franco o se va hacia José Antonio Primo de Rivera o se va hacia Carlos V a los reyes católicos ¿dónde está el límite de la memoria histórica? el límite de la historia democrática de acuerdo de la memoria democrática me gusta llamarlo así está en el fascismo y la realidad es que los antecesores o los descendientes de Carlos V seguramente pues no se tengan que encontrar con sus torturadores por la calle y la realidad es que hay personas no tan mayores que pasean por las calles y todavía se encuentran con sus torturadores esto no es una historia de romanos ni mucho menos de la guerra civil esto es algo muy actual de todas maneras esto es una normalidad democrática y por supuesto espero que no sea como has dicho la medida estrella de Pedro Sánchez porque si está la medida estrella apañados vamos que casualidad por cierto que se convoquen elecciones cuando el fallo del tribunal de Cataluña y de la sumación de Franco coincide unos días antes de las elecciones la realidad es que lo que necesita este país es verdad justicia y reparación con las víctimas y en una normalidad democrática como se viene haciendo en otros países democráticos de nuestro entorno de Europa con total normalidad quiero decir que tampoco nos tenemos que escandalizar nada y no es una cuestión de cambiar de tumba una persona u otra simplemente que es absurdo que a un dictador asesino y represor le estemos pagando los honores por decirlo de alguna manera en un monumento nacional quiero decir que es una cosa muy lógica que no hay que darle mayor importancia se hace y marchando Gerardo Ortega Vox bueno pues yo pienso que simplemente es una cortina de humo hay que sacar algún tema cuando no tienes propuestas de futuro cuando no tienes un programa electoral aceptable pues recurrimos a a lo que ya viene siendo recurrente a resucitar realmente lo que quieren es borrar la transición en España nos habíamos olvidado no se hablaba de Franco nadie iba a ver al Valle de los Caídos iban cuatro estaba olvidado estaba perdonado ese espíritu de la transición que nos llevó a gracia de Dios a tener a España democrática imperfecta pero que tenemos actualmente le hemos resucitado vamos le han resucitado la izquierda cuando se le acaban tiene que crear generar unos conflictos sociales entonces cuando se le acaban las ideas pues tiene que recurrir a cosas a la teoría histórica resucitar a Franco a los animalistas etcétera etcétera ¿por qué? porque no tienen recursos no tienen nada que proponer y entonces qué mejor que volver a enfrentar a las dos Españas resucitar algo que estaba que en la transición lo habíamos superado y eso es lo que pensamos que es luego esté donde esté Franco ¿hasta dónde llega la memoria histórica? ¿para quién es la memoria histórica? porque bueno le desenterramos pero dejemos si la memoria histórica dice que hay que buscar que además me parece muy loable el buscar o sea el buscar los restos de las personas de cualquier persona y cuando encuentras esos restos habrá quien se los quiera llevar a su casa o quien lo quiera entrar en un cementerio civil o en un cementerio religioso hombre pues se entierra Franco y deja que la familia lo lleve donde quiera bueno yo lo he dicho pero vamos en todo caso una cortina de humo es realmente una cortina de humo que es recurrente y entonces dice pues ahora vamos a esto y lo están utilizando y lo hacen justo para eso para tapar su falta de proyectos para España para solucionar los problemas reales que les preocupan a los españoles pero yo estoy convencido que a los españoles no les preocupa Franco me has oído ¿no? la recesión que llega y luego y aparte hay otra cosa que a lo mejor tampoco muchos medios de comunicación dicen que yo sí que lo digo que hay un 50% bastante elevado bueno un 50% no es elevado yo creo que hay una mitad de España hay dos españas en este asunto que opinan lo que opina Mario y otro que lo que opinan tú que sería dejarle hay dos españas como hay dos como hay dos Estados Unidos como hay dos Alemanes me entiendes pero en Alemania no están resucitando me entiendes ni están hablando de la guerra de secesión en Estados Unidos o sea que desgraciadamente en una guerra en Alemania ahora mismo están desenterrando a líderes nazis los están sacando de sus tumbas y los están tirando al mar y juzgando a algunos esto es una realidad de hoy en día quiero decir que es una normalidad pero no creo que sean los problemas más importantes pues es un problema de cambio climático porque además no se pueden tirar cosas si nadie ha dicho que lo sea pero es una normalidad que ya está tampoco que decía que al Madrid no se pueden tirar cosas Mario estamos con los plásticos y fíjate si tiran todavía más no se va a reescribir la historia porque de Santa Reina es una persona bueno Rodrigo Moreno a ver un tío joven que no vivió hace 44 años pero que está viviendo de pleno además todo lo que está aconteciendo en el Valle de los Caídos yo para tranquilidad de Mario estoy convencido que no es la medida estrella del gobierno de Pedro Sánchez como así hemos visto en estos meses que lleva de gobierno y realmente es una medida que debería suscitar poco debate entre los demócratas es cerrar simplemente heridas que han podido estar abiertas durante muchos años para un cierto sector de la sociedad y que además se ha seguido con un proceso que ha sido impecable que ha sido totalmente respetuoso con todas las partes y que se puede decir que ha sido impecable y además un proceso ratificado por los tres poderes del Estado en primer lugar el Parlamento que en 2017 se pronunció sobre ello y después convalidó el Real Decreto del gobierno por parte también del Poder Ejecutivo el gobierno a través de este Real Decreto y luego el Tribunal Supremo se ha manifestado además dejando a un lado todas las trabas que se han puesto por parte de la familia del dictador por parte de la Fundación Franco por parte de Vox incluso que ha recurrido a la Junta Electoral también o sea que se han puesto trabas sí bueno sí pero no vos ha puesto trabas a la asumación de Franco porque se está utilizando bueno pero Vox no yo estoy diciendo que se han puesto trabas el Tribunal Supremo ha sumado todas ellas Vox con la Fundación Francisco Franco has dicho no Vox ha recurrido a la Junta Electoral Central diciendo que se está utilizando electoralmente que han puesto trabas la familia de Franco la Fundación Franco Vox eso es lo que he dicho claro vos no ha puesto trabas sí ha puesto trabas porque ha recurrido a la Junta Electoral a que se haga en este momento en este momento bueno es muy curioso ese recurso a la Junta Electoral igual es que os molesta pero bueno que al final se trata de un proceso que no requiere más debate que se debe hacer con total normalidad tranquilidad y que es verdad que hay muchas prioridades en este gobierno que hay que crear empleo que hay que dar respuesta a la situación de Cataluña que hay que dar respuesta a la recesión pero eso no quita que también se pueda atender a estas situaciones bueno como lo están diciendo como no vamos a dejar a David y a Carmen por este orden primero Carmen bueno pues que os manifestéis porque yo creo que también a la gente le gusta a los políticos cercanos de aquí de nuestra tierra que opinéis de las cosas que a nivel nacional son noticias yo creo que esta medida y en esto coincido totalmente con Mario es la medida estrella del señor Sánchez y ha venido a crear digo crear porque después de 21 años de gobierno socialista 14 del 82 al 96 el señor Felipe González y Zapatero el insigne Zapatero del 2004 al 2011 ahora viene el señor Sánchez y como presidente del gobierno en funciones con los peores resultados de la historia del partido socialista porque ha sido presidente con menos votos que nadie mucho menos que Rubalcaba cuando dimitió se permite enmendar la plana a su partido y a los presidentes de la talla de Felipe González que le han precedido y yo creo en efecto que es la medida estrella él quiere que hablemos de este asunto y yo no voy a dedicarle ni un minuto a lo que quiera el señor Sánchez que yo hable ni un minuto yo voy a hablar del paro de las pensiones de la economía de los graves problemas que tiene en este momento Cataluña y que nos afectan a todos los españoles de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo están pasando fatal en Cataluña quiero hablar de que la Unión Europea acaba de enmendarnos la plana no a nosotros sino al gobierno del señor Sánchez porque ha presentado unas cuentas que son un auténtico desastre y que van a dejar un puro al Partido Popular cuando tenga que gobernar más de 7.000 millones y en fin del desastre que ha supuesto un montón de tiempo sin hacer nada y he coincido mucho con el análisis que ha hecho Florentino antes en representación de los ciudadanos coincido mucho y el cambio bueno no tú eres tú mismo pero bueno pero como un ciudadano que no tienes intereses políticos y se te ha olvidado algo muy importante el cambio de hora que viene este sábado 26 si nos están viendo el domingo están viendo a todos aquí el domingo con el desayuno a primera hora de la mañana pues ha cambiado tú que te mueves y te ha movido en la sanidad eres profesional de la sanidad también le afecta a la gente el cambio de hora ¿verdad? bueno vamos a ver los ritmos los ritmos biológicos existen de verdad y es verdad que hay gente que le afecta mucho y hay gente que no le afecta nada a mí no me afecta nada enterramos a Franco de una bella enterramos a Franco bueno si quiere Pedro Sánchez ¿sabes? si lo que ha conseguido Pedro Sánchez es lo que hemos visto aquí otra vez enfrentamientos entre rojos y azules y eso es lo que quería Pedro Sánchez lo que ha conseguido nosotros los ciudadanos lo que decimos es muy simple afortunadamente la dictadura acabó hace 44 años afortunadamente y esto de volver a jugar durante un año con lo que lleva haciendo Pedro Sánchez con los huesos de Franco para volver a enfrentar españoles con ese 50% que decías bueno pues desde luego no creo que sea una labor de un presidente de gobierno con altura de miras creo que los españoles no quieren estar hablando de esto creo que los españoles quieren hablar de las reformas que necesita España no para librar batallitas del pasado sino para ganar el futuro yo creo que Rodrigo venga concluye ya por favor es que si no no podemos bueno por alusiones venga simplemente porque me gusta que Carmen diga que queremos hablar del empleo estamos de acuerdo es verdad que esto se tiene que hacer y que es algo que no tiene más más importancia aunque sea algo importante para la democracia española pero esa recomendación se la podría haber hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se preguntaba si iban a arder las parroquias yo creo que al final todos tenemos que tener un poco de altura también y no enfrentar como decía David porque al final quien está enfrentando y ojalá estuviera copiando el sitio de la Comunidad y el vicepresidente de la Comunidad hablando de la quema de iglesia quizás sean quienes apoyando a los ciudadanos si hubiera sido impecable como te has dicho Rodrigo no tendría que intervenir el Tribunal Supremo impecable legalmente que esto no es una cuestión de dos España o de rojos azules a ver si ya dejamos de utilizar estos eufemismos para blanquear justamente a lo que es fascismo y democracia ¿de acuerdo? y unos defienden el fascismo y otros defienden la democracia así que allá cada cual oye te pondrás en cuestión que somos demócratas y que defendemos la democracia yo estoy poniendo en cuestión el lenguaje que muchas veces se utiliza que a la vez se está blanqueando una realidad lo de las dos España o los hermanos enfrentados no son unos fascistas golpistas que dieron un golpe de estado a base de guerra tortura y muchísimas más acciones criminales contra unos demócratas como los republicanos hermanos no se mataron hermanos no fueron fascistas contra demócratas a lo mejor es que si lo hacemos así con demócratas que me permitís hablar que me permitís hablar que me mataron que me mataron al líder de la oposición bueno pues si me dejáis por favor en ese aspecto asesinaron a Carlos Otelo era fascista Mario en ese aspecto es mejor que dejemos claro encima de la mesa que estamos tocando la susceptibilidad de mucha gente a la que asesinaron gente de la izquierda comunista del partido de la república porque fue una guerra una guerra que yo que yo quizás a lo mejor este término no lo he oído nunca pero te lo voy a decir creo que la guerra civil que yo afortunadamente no viví pero mis padres y mis abuelos sí fue un ajuste de cuentas y eso ocurría mucho en los pueblos y saben las personas que me están viendo ahora mismo que son de cierta edad y lo sabe Carmen de Lobo que fue eso desgraciadamente un ajuste de cuentas un ajuste de cuentas tú me caías mal voy a aprovechar la guerra para eso eso es lo que ocurrió que eso no se cuenta eso no se cuenta pero cuando hable de asesinatos te pido por favor que tenga el mismo respeto también de la gente que fue asesinada como el mayor genocidio católico que ha habido en la historia marcado en España ese tuvo lugar en España cuando gente del partido comunista y de la izquierda asesinaron a obispos a cientos de católicos laicos a 30.000 y a un montón de gente que precisamente pues no tenían nada más que la culpa de haber seguido la pasión de Cristo bueno pues yo creo que merezco el hecho de defenderme pero solo una parte no eso sí que vamos a dejarlo claro que solo una parte no hay dos partes vale en ningún momento he dicho que en las guerras no se hicieran atrocidades por cualquiera de los dos bandos porque efectivamente es una guerra y eso es justamente lo que traen las guerras por lo tanto no queráis poner en mi boca palabras que yo no he dicho y permitirme cuando acabó la guerra durante 40 años hubo un estado de represión donde hubo miles y miles de asesinados y efectivamente estaba en un ámbito de paz supuestamente entonces eso es una realidad y los asesinados pues casualmente o sí que también los hubo asesinados curas por los fascistas y algunos religiosos por los comunistas no, no, no también hubo curas asesinados por los fascistas ah, los fascistas también sí, también lo hubo es una realidad en tiempos de guerra es la primera vez que lo hubo que los fascistas también asesinaban a curas bueno, pues si queréis un día abrimos un debate bueno, escucha entre los comunistas y los socialistas se mataron o sea que pues también había entre ellos entre ellos ya se mataban ellos la realidad es que efectivamente la realidad es que no vamos a cambiar la historia pero si la habíamos superado en la transición si la habíamos superado con la transición termina llamar a favor termina llamar a favor en tiempos de guerra se hizo atrocidades por todos los bandos porque las guerras son miserables y no hay que repetirlas y por eso hay que hacer justicia democrática con la memoria pero en tiempos de paz supuestamente hubo miles de asesinados de demócratas dale un epílogo a esto ya venga muy fácil primero tenemos que dejar de frivolizar con algo serio como era esto habéis puesto sobre la mesa yo no 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 aquí sino que sería bueno que no se volviese a frivolizar sobre estas cuestiones porque son muy serias efectivamente hubo dos bandos hubo guerras efectivamente Franco fue el vencedor y por tanto estaba enterrado en un sitio como vencedor si lo comparamos con el fascismo y el nazismo esos dos señores fueron perdedores y muertos al final de la guerra correspondiente y una precisión a mi criterio que no yo no voy a pontificar yo creo que España más que fascismo lo que hubo fue franquismo como en Cuba hubo castrismo yo creo que esas cuestiones si se aclarasen si se aclarasen si se aclarasen a lo mejor no se enredaban tanto las ideas ni las polémicas y chavismo yo creo que fue franquismo y que Franco que fue vencedor y como todo vencedor perdura un poco en el tiempo si se hubiese ido de inmediato o a los pocos años estuviera sido otra cosa bueno pues como yo he estado un poquito obviamente vuelvo a a atribuirme precisamente lo que aprendí que siempre hay que contar las dos fuentes y hablar de las dos fuentes no solo de una cosa muy acostumbrada a los medios de comunicación y en ciertos medios de comunicación masivamente en este país pero aquí en esta televisión pequeñita por lo menos quien les habla o quien modera o que intenta moderar este debate intentará las dos opciones también el de las dos España por qué no bueno vamos a hablar de presupuestos y de algo que tiene que ver con Castilla-La Mancha que son las infraestructuras con el agua todo eso a vuelta de pausa aquí en el Braserillo más caliente que nunca redta final de este Braserillo varios temas en la agenda regional nos quedamos aquí en la región nos gustaría tratar algunos de ellos con más profundidad pero tenemos 18 minutos un análisis pormenorizado hoy con Carmen Relobos David Muñoz Gerardo Ortega Mario García y nuestros amigos Rodrigo Moreno y Florentino Delgado pero sí que vamos a pedir un análisis sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que ha pasado esta mañana este 22 de octubre ha ocurrido en el Palacio de Fuensalida sede del gobierno regional que ha celebrado su consejo de gobierno de una manera abierta a un sector de la población castellano-manchega que sobrevive como puede a la sequía y al latigazo y sin sentido que supone a los embalses de la cabecera del Tajo el trasvase Tajo Segura por eso García Paje ha presidido el consejo de gobierno de este martes abierto a los representantes de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo muchos de la provincia de Guadalajara 14 municipios colindantes que han conocido el recurso contundente de la junta contra los trasvases que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un gesto del ejecutivo decía que este asunto precisa de más profundidad la que no tienen los embalses donde no cubren ni por el tobillo porque estamos hablando de un cambio climático mejor dicho cambio de ciclo que es más correcto pero con el agua como materia importante y preocupante Mario yo creo que llevar ese gesto de llevar a los municipios colindantes a la mancomunidad de los pueblos ribereños al consejo de gobierno para enseñarles miren ustedes vamos a hacer este recurso no sé si desde tu punto de vista va a servir de algo eso es un gento por lo menos a la ciudadanía se le abre un ámbito regional e institucional lo que se abre es una oportunidad de marketing y de publicidad a Emiliano García Pájel que estén allí los representantes ribereños no va a cambiar absolutamente nada las políticas que hace el PSOE que son las que todos conocemos trasvases 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 y más trasvases por supuesto que es bueno que participen efectivamente los representantes ribereños en esa y en otras muchas cuestiones no lo pongo en cuestión lo que pasa que yo me temo como digo que es más un acto propagandístico de Emiliano García Pájel que se le da muy bien evidentemente y eso lo reconozco y le alabo pero la realidad es que se sigue trasvasando agua por el gobierno del PSOE nacional triste triste Carmen Río Lobos Pepe coincido coincido con Mario en el sentido de que es una foto en realidad el señor García Pájel ayer tuvo la oportunidad no de hacer un recurso hoy con la foto y saliendo en los medios de comunicación sino delante del señor Sánchez en el mítin que tuvo en Castilla-La Mancha decirle oiga hasta aquí hemos llegado y no lo hizo por lo tanto coincido plenamente contigo que es el típico postureo del Partido Socialista que lleva toda la vida haciendo recursos y no consiguiendo ni un hectómetro cúbico más para la cuenca cedente que es la cuenca de Guadalajara la parte que corresponde a la cuenca provincia y la parte de Toledo que afecta al trasvase Tajo Segura pero os quiero decir una cosa es que el único partido que propuso lo que tenía que proponerse que era un gran pacto del agua con un plan ideológico nacional y lo sigue haciendo es el Partido Popular y el único que en cuatro años de gobierno consiguió 400 hectómetros cúbicos de reserva en cabecera y que por primera vez en la historia apareciera los 10 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico a su paso por Talavera de la Reina que ha sido la clave para todas las sentencias posteriores del Supremo y para lo que diga después la Unión Europea esa ha sido la clave de todo lo demás posterior el PSOE no ha hecho nunca nada en materia de agua utilizarlo electoralmente sí en campaña yo pensaba que ibas a hablar también de la proposición de ley que presentó el Partido Popular en el Congreso para impedir que estuvieran los pueblos ribereños en la comisión del trasvase creía que ibas a hablar de eso Carmen pero bueno ya veo que no afortunadamente aquí en la corte que hace mancha los tres grupos políticos nos pusimos de acuerdo para presentar una proposición de ley en la cual se apoyase la entrada de los pueblos ribereños en la comisión del trasvase esto es un gesto que es un gesto que es lo que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno bienvenidos sean los gestos bienvenidos sean los gestos porque nunca sobran pero son gestos igual que los recursos que se hacen al trasvase que es uno detrás de otro uno detrás de otro todo se desestima tenemos al gamete letrado de la Junta movilizado para presentar recursos que siempre se desestiman pero cuando el gobierno socialista que hace mancha tuvo que estar del lado de los pueblos ribereños fue cuando se presentó el recurso por parte de la plataforma de defensa de los ríos Tajo y Alberche la asociación Grama el Grupo de Acción para el Medio Ambiente la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y la asociación de municipios ribereños de los embalses de Trepeñas y Buendía que yo como origen la sentencia de los caudales ecológicos y aquí el gobierno no estaba aquí el gobierno no estaba sí foto perfecto recursos que no van a ninguna parte perfecto pero la sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos aquí el gobierno socialista hizo mutis por el foro entonces menos gestos y más acciones de verdad Vox Gerardo Ortega bueno yo estoy de acuerdo con Mario la oposición que hace en el llevar a los ribereños a esto queda muy bien para la foto es un Emiliano me tiene cautivado es que es un genio es un genio iba yo soy cazador ya se lo dicen solo Gerardo se lo voy a decir yo también se lo dice toda la manita se lo voy a decir yo también o sea manipula lleva a los ribereños hace la foto los ribereños él mismo ha reconocido hoy en declaraciones a la prensa que realmente van pero no tienen derecho a voto no tienen o sea que los lleva ahí a hacerse la foto sí bueno pero que vosotros lo habéis apoyado no lo hemos hecho nunca es un experto lleva no sé cuántos años quitando la licencia a los cazadores que no la paguemos y ahora o sea ganó las elecciones no la ha quitado y ahora que viene en otra elección y dice no ahora la voy a quitar pero bueno ya empezó la temporada de caza y me ha quitado la licencia ahora lo mismo con los ribereños y con el trabase el trabase le están utilizando Vox como sabéis lo que somos si me dejas te lo digo sí sí vale te lo digo te ha preguntado que si estáis a favor de los trabases claro eso lo voy a decir estamos a favor de un plan hidrológico nacional que haga que la España húmeda que hay dé agua a la España seca porque queremos en España el proyecto de España no queremos no queremos utilizar un trabase para enfrentar a las autonomías a zonas de España que para nosotros es España Israel tiene muchísimo menos agua que España hay unos proyectos hidrológicos en Israel que ha hecho que sea una potencia agrícola en la zona en España hay bastante más agua que Israel tenemos una España muy húmeda y estamos desperdiciando agua y en España es una necesidad urgente un gran plan hidrológico nacional que el trabase de Tajo no es muy húmeda no estoy hablando de la mancha perdona es que bueno ya sabrás que nosotros creemos en España yo no no lo sé pero yo creo en España entonces yo quiero que España que toda España tenga agua el trabase de Tajo Segura concretamente ¿tú le cortarías ahora mismo? no, no yo no soy nadie ¿qué voy a cortar? si tuviera la llave la llave del grifo si tuviera la llave del grifo si tuviera la llave del grifo yo si tuviera potestad yo pues si no pues yo si tuviera potestad lo que haría es hacer caso a la gente que sabe los técnicos habrá ingenieros habrá una serie de cosas que tengan que o sea habrá que regular el agua para que el agua pues respete los caudales ecológicos o sea para que pero luego habrá que hacer un plan lo que urge es una inversión importante para que muchísimo agua que podríamos tener en una intercomunicación entre cuencas y lo del Ebro que venga para acá pues por ejemplo es posible es posible plan hidrológico pero hay que hacerlo a lo mejor es más necesario que otros gastos que se están haciendo eso es lo necesario y un plan hidrológico que el agua que esa España húmeda que la hay y ese agua que hay muchísimo ahora con las inundaciones se hagan unos trabases unas obras de ingeniería importantes se están haciendo en Sudamérica obras importantísimas que es posible llevar el agua de zonas bajas a zonas altas o sea está demostrado muy breve porque a ver si en 9 minutos podemos hablar de presupuestos que tiene muchas ganas también aquí que tiene David Muñoz muchas ganas bueno Rodrigo por alusiones ellos dicen que es esto pero bueno se había anunciado como una presencia importante para que supieran de primera mano esta mañana lo ha dicho también el consejero en qué se va a basar ese recurso tan contundente del gobierno de Castilla y Mancha contra el gobierno nacional si bueno por contestar también a Vox que ha sido el último que ha intervenido pues nos queda claro que Vox defiende los trasvases lo único que el trasvase que hay en vigor es el del Tajo al Segura no hay ninguno en el Ebro ni nada por el estilo ni se va a llevar a cabo gracias en cierta medida a la presión que desde Castilla y Mancha se está haciendo para que se consiga el fin del trasvase que es hacia lo que a lo que tenemos que ir pero ya que Vox en este sentido no nos defiende y coincide con el PP nacional en que no entraran los ribereños en la comisión de explotación no es verdad no es verdad no es verdad que eso que coincidieron o sea sí que hay que poner soluciones pero las soluciones Carmen no se ponen en un mitin diciéndole a Pedro Sánchez tal o cual las soluciones se ponen en el diario oficial en el diario oficial de Castilla y Mancha y con los recursos como los que hoy como los que hoy como los que hoy junto a la mancomunidad y con los ribereños se presenta y además se cambia el argumento jurídico esta vez a ver si hay más éxito contra los recursos porque el PSOE de Castilla y Mancha se ha caracterizado que siempre ha estado en contra del trasvase independientemente de quien gobierne y luego ha sido el gobierno más trasvase siempre ha estado 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 en contra la diferencia es no es verdad la diferencia es que ahora hay una sentencia del Tribunal Supremo que hay que cumplir que además es una sentencia del Tribunal Supremo contra la política que llevó a cabo el Partido Popular de Castilla y Mancha y de España y además tenemos un gobierno de España que es más sensible y que se ha comprometido a aumentar la desalación en el Levante para que el trasvase progresivamente no se produce Florentino Delgado ve mi mano cuando la paro ya porque como ya no puedo tapar la boca a mí me gusta hablar de cuestiones más objetivas porque la política está demostrada que fracasa han estado gobernando durante 40 años los dos partidos mayoritarios y me han resuelto otro problema tampoco debe ser fácil tampoco debe ser fácil porque si fuera fácil pero luego cualquiera de los dos lo habría encontrado y lo habría aplicado a la solución correspondiente luego fácil no es y yo creo que no es fácil por lo siguiente el agua es un bien de dominio público pertenece a todos a todos es el Estado el que tiene la competencia sobre el agua solo las charcas y pequeños regueritos que pasan por fincas particulares eso es lo único que se puede privatizar el resto es agua el agua es pública y por tanto es competencia estatal y el Estado tiene que medir mucho qué hace con esa agua qué destino le da qué gasto etcétera y entonces surge una palabra que se llama solidaridad al no haber un plan hidrológico nacional pecado pecado de la falta de visión de Estado de los partidos mayoritarios grandes que en lugar que en lugar que en lugar de haber llegado a un acuerdo de Estado como en otras cuestiones no lo ha hecho si bueno hubo un plan en la época de la última parte del gobierno de Aznar me parece que en la época de Zapatero se vino abajo por lo que fuera pero voy a terminar en consecuencia al ser una cuestión que afecta a todos yo creo que lo que hay que hacer es primero la cuestión del caudal ecológico pero no tiene que ser una solución jurídica no tenemos que basarnos en que el Tribunal Supremo nos dé la solución como pasa en otros temas como es el de Cataluña o sea no no es que lo que se está demostrando es una falta de capacidad perdón no quiero faltar a nadie una medianía por parte de los políticos y de los grandes partidos porque no son capaces de llegar a acuerdos importantes en el país o sea España necesita grandes acuerdos de Estado y se están postergando siempre a no sabemos qué por cuestiones de quitarme a esas pajas o de celos de unos y de otros no no señores es que hay que priorizar unas cuestiones que son de Estado hay que acometerlas y hay que resolverlas pero ya y déjense de de remitirse unos a otros y de acordarse que se hace 15 años gobernó uno hace 20 gobernó otro y antes de ayer gobernó el siguiente y ninguna ha resuelto la cuestión consenso Mario que yo me he echado si es que además consenso acuerdo entre todos sí bueno lo que pasa es que algunos prefieren exprimir la teta de la propaganda como digo que al final tantos recursos trasvase recurso propaganda que al final nos vamos a llevar un susto como algún juzgado de la razón en esos tantos recursos al trasvase y ya veremos como encima pues va a ser ley que se pueda hacer el recurso el trasvase perdón bueno a ver a ver si en 30 segundos me hacéis el favor de un titular los 6 sobre los presupuestos a esto a este tema le interesa mucho a David Muñoz porque precisamente dice una rueda de prensa por cierto también has dicho que las infraestructuras de Castilla-La Mancha no existe no hay una visión estratégica en Castilla-La Mancha sobre las infraestructuras y evita la cohesión del territorio dedicaremos un programa y la enmienda a la totalidad cuando la vais a presentar estaría presentada el jueves pasado el 6 de octubre se ha cuestionado desde Ciudadanos luego se ha sumado el Partido Popular la labor del Ejecutivo que preside Emiliano García Page en esta materia de presupuestos nuestro tertuliano David Muñoz diputado en las Cortes Regionales anunciaba que van a enmendar que van a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos que ha presentado el PSOE para 2020 en Castilla-La Mancha por falta de realismo ya que según Ciudadanos no prevén arreglar por ejemplo la deuda si no me equivoco pública y van a tener consecuencias en el empleo en las familias y en la recaudación tributaria y el Partido Popular de Carmen Río Lobos se ha sumado a esa enmienda a la totalidad por sobre todo subrayar una cosa que estos presupuestos no ayudan a las capas sociales que lo necesitan y que ayuda más a los puestos de confianza y a los altos cargos nada contentos los dos nosotros hemos presentado también una enmienda muy breve una enmienda de totalidad porque son unos presupuestos y reales porque son unos presupuestos que incrementan el gasto público para poder pagar a esos 90 altos cargos y cargos de designación que ha incrementado un 55% el señor García Page porque incrementan la deuda que ya es de 15.500 millones la que tiene Castilla-La Mancha que es de las comunidades autónomas más indebadas y porque sube impuestos y no pone ni un duro para contrarrestar la guerra de aranceles que vamos a tener ahora con las medidas de TRAN en Estados Unidos que va a afectar a muchísimos sectores muy importantes y estratégicos de Castilla-La Mancha David Muñoz sí precisión se debate pasado mañana pasado mañana las dos enmiendas a la totalidad el Partido Popular lo anunció la primera dos horas después de publicarse los presupuestos Paco Núñez ya anunció una enmienda a la totalidad a lo mejor en dos horas le dio tiempo a leerse las 3.979 páginas en dos horas a nosotros nos ha costado 12 días 12 días estudiar esas 3.979 páginas de los siete tomos del presupuesto estudiar previsiones económicas del Instituto Comercio Exterior del AIREP de la Agencia Tributaria del Banco de España y hemos llegado a la conclusión a nosotros la enmienda de la totalidad no nos gusta no creemos que sea la mejor forma de hacer una posición constructiva el Partido Popular ya lleva dos esta legislatura a nosotros no nos gusta pero es que no nos ha quedado más remedio porque las previsiones económicas son las que son no lo decimos a nosotros dicen todos los organismos estamos en una situación ya clara y evidente de desaceleración económica y sin embargo se nos presentan unos presupuestos que hacen una previsión irreal de ingresos porque lo suben un 14% vamos a ver si se ralentiza la creación de empleo caen las exportaciones caen la recaudación tributaria como se prevé recaudar un 14% más de ingresos que en la legislatura que en el año anterior luego por otro lado la bomba de la deuda pública se sigue cebando se prevé en estos presupuestos y además se dice expresamente vamos a pedir más préstamos para pagar la deuda que ya tenemos esto es meter a la región en un círculo vicioso de endeudamiento que hace manchar la segunda región de España más endeudada con respecto a su producto interior bruto y luego vemos que sobra gasto para estructuras políticas y falta para infraestructuras tenemos un recorte de 32 millones de euros en el capítulo de infraestructuras por eso además hemos presentado hemos estado exigiendo una planificación estratégica en materia de infraestructuras un recorte de 32 millones de euros pagamos más asesores pero son 32 millones de euros menos en infraestructuras por lo tanto nosotros lo que hacemos es presentar una mienda de la totalidad porque creemos que lo que tenemos que hacer como posición constructiva responsable y además le solicitamos al gobierno la devolución del presupuesto y que lo devuelva en base a tres premisas realismo en la previsión de ingresos hacer una apuesta de ciudad por acabar con la duda pública y poner límite a la duda pública y hacer más gasto en las infraestructuras y en la innovación del tejido productivo la semana que viene lo trataremos a ver Vox aunque no esté en la posición son estos dos partidos bueno nosotros desgraciadamente nos quedamos a punto pero no pudimos entrar pero vamos está claro que Vox el gasto la política socialista siempre es el aumento de impuestos todo lo que ha dicho David estoy totalmente de acuerdo con él y nosotros que sabéis que queremos adelgazar este elefante que ha creado de las autonomías que están produciendo un gasto pues en superfluo entonces pues estamos absolutamente en contra porque porque lo que hace falta es no sacar o sea si tú subes impuestos el empresario que es el que genera empleo porque aquí no crea nadie empleo ningún consejero los que creamos empleo somos los empresarios cuanto más nos suban los impuestos menos empleo vamos a crear Mario García y ya nos responde a todos luego no nos gustan los presupuestos porque son continuistas de los años anteriores y tampoco nos gustaba y evidentemente pues no vamos a cambiar a nosotros también nos preocupa David la deuda pública de Castilla-La Mancha lo que pasa que lo que habría que hacer es una auditoría para ver si esa deuda pública realmente nos corresponde a nosotros porque nosotros sinceramente tenemos serias dudas de que todo ese montante sea responsabilidad de los castellanos manchegos por eso exigimos una auditoría es el gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista que han engordado la duda de 2011 efectivamente por eso pero nos gustaría saber si esa parte que se destina tan importante que porcentualmente es importantísima realmente la estamos pagando para algo no nos gusta tampoco el modelo de presupuestos porque lo que hace es consolidar un modelo de privatizaciones destinar una cantidad de dinero para la privatización de servicios que al final son derechos muy importantes y lo que hace en vez de hacer una política socialista lo que hace es una política neoliberal donde están privatizadas muchísimas prestaciones de servicios derechos que al final luego lo que crean conflictos como por ejemplo los conductores de ambulancias que están ahora en movilización nosotros no hemos presentado enmiendas evidentemente porque no estamos en las cortes pero si que vamos a presentar enmiendas parciales pues cuando empiece el plazo que ya vaya bueno Rodrigo ya para terminar no sé si me va a dar tiempo a responder a todos porque es un todos contra uno en primer lugar decía antes Carmen Río Lobos que Ciudadanos y el PSOE iban de la mano eran lo mismo Castilla-La Mancha aquí se demuestra que no que quienes presentan las enmiendas a la totalidad son el Partido Popular y Ciudadanos por favor por favor dejarles se trata de él los ha escuchado se trata de unos presupuestos que después de los la legislatura en Cospedal siguen siguen reconstruyendo la región después de cuatro años de progreso en Castilla-La Mancha que sirven para blindar los servicios públicos son unos presupuestos estos de 2020 que además se basan en la estabilidad que nuestra región sí que vive para blindar los servicios públicos para seguir reactivando la economía para dar empleo como se está haciendo con estos planes de empleo en esta legislatura en Castilla-La Mancha y además para tranquilidad del compañero de Vox es unos presupuestos que tienen el compromiso de congelar el esfuerzo fiscal o sea que se puede quedar usted tranquilo que no va a haber incremento de impuestos en Castilla-La Mancha un dato o dos datos que me gusta destacar siete de cada diez euros de este presupuesto van para gastos sociales es decir se va a destinar 15,3 millones de euros una vez descontado una vez descontado lo que va a dar deuda pública para el Estado para el Estado para el descontado lo que va a dar deuda pública claro es que esa es la gran mentira esa es la gran mentira esa es la gran mentira un cuarto de esta deuda va para pagar la deuda pública no va para gasto social hombre es que claro descontado lo que va a dar deuda pública y luego hacerlo bien es ese problema y además sobre infraestructuras que comentaba el compañero en la anterior legislatura se consiguió doblar lo que había presupuestado no se preocupe porque la legislatura de Cospedal se trabajó sobre 270 kilómetros se recortó 12% en infraestructuras en familia se ha pasado con 90 kilómetros sobre 700 kilómetros es decir 158% más que la legislatura no habéis hecho nada señores a ver mi cámara esto es lo que tiene gobernar lo que tiene gobernar lo que tiene gobernar es que y con cuatro partidos evidentemente que tienen sus opiniones tienen sus críticas a un ejecutivo que vamos a recordar que gobierna en mayoría en Castilla-La Mancha luego está esa fórmula de la enmienda a la totalidad que intenta eso enmendar también una decisión política pero bueno Rodrigo que has defendido como has podido todo lo que lo que había que defender hoy que era todo muy encaminado a tu parte Sí, pero que Ciudadanos como gobierna como el PSOE en Guadalajara en Ciudad Real y en Albacete y en el ayuntamiento también y en el ayuntamiento que gobierna que gobierna que gobierna a PSOE que también es el PSOE de todo lo que ha visto 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 con un titular que nos vamos ya en un doble sentido señores pónganse de acuerdo la ley de presupuestos es la ley más importante sí porque es la que nos proporciona todos la tranquilidad de saber no sé si que se gobierna bien pero sí que estamos bien y lleguen a acuerdos y saquen la mejor ley posible en cuanto a lo demás yo he hecho en falta lo mismo que antes que los partidos vamos he hecho en falta y de sobra también encuentro que los partidos políticos tienen un problema serio que se están convirtiendo en el principal problema de la democracia bueno pues espero que no espero que no ahora mismo porque están con unos problemas internos que afloran hacia el exterior y que les impide llegar a acuerdos importantes y subdenar los problemas más importantes que necesitamos disculpas a los realizadores a Richie Barreda y a Manu del Olmo porque me vais a echar la bronca hoy ha sido muy complicado muy complicado me lo habéis puesto muy difícil Carmen me se ríe pero Gerardo que los debates tienen que ser vivo Ortega vicepresidente de Vox aquí en la provincia de Torredo muchas gracias por tu presencia David Muñoz siempre es un placer tenerte aquí igualmente de Ciudadanos muchas gracias Carmen un placer Jesús y Mario García de Izquierda Unida Rodrigo un placer tenerte aquí Partido Socialista y Florentino pues nada bienvenido muchas gracias por invitarme espero no haberte sintonado muy buen debut señores y señores por una semana más una semana más hemos echado el rato con todos ustedes cosa que les agradecemos analizando los asuntos que son noticia con la ayuda de nuestros invitados que como ven tienen opiniones análisis opiniones distintas eso es la democracia la democracia de un programa que volverá a su televisión de cercanía en siete días hasta entonces que sean felices y ¡Gracias! Gracias por ver el video.